Hola que tal mis amigos como están el día de hoy los saludos amiga Lupitz andamos por los terrenos de Aguchitlán del Progreso vean que chulada que chulada de terrenos ya lo sembraron ya están sembrados con este esta hermosa plantita el cacahuate el cacahuate muy conocida por acá muy conocida hay muchos terrenos donde diferentes campesinos sembraron diferentes cosas pues aquí está sembrado el cacahuate vean vamos a ver para acá allá hay maíz hay cacahuate parece que de aquel lado hay ajonjolí también qué bonito se ve está todo verde ahorita se está sembrando por no por las lluvias se está sembrando de regadillo pues se están metiendo el agua del canal y pues es así como se ve de bien hermoso todo los surcos los surcos como fueron sembrando los surcos pues metieron la máquina para este para hacer los surcos y pues ya se fue sembrando qué hermoso se ve todo esto todo este paisaje vean quién de ustedes ha sembrado quién de ustedes ha puesto una cerca como esta como la que estamos viendo aquí estos son troncos pues son y este es el alambre postes les dicen por acá los postes los mira hasta aquí hasta se hacen hasta cientos de de los troncos y pues como ahorita ya es temporada de pinzán pues también ahorita vamos a ir a andar grabando los pinzanes y ahí vamos a estar subiendo el vídeo ahí en el canal de lupitz así que ahí síganos quiero que comenten el quiero que comenten si has visto si ya viste este vídeo si lo estás viendo reporta te manda me un mensajito aquí aquí en este vídeo coméntalo para saber quién eres pues porque vamos a estar este mandando los saludos a toda la racita toda la racita que se reporta y de dónde se reportan vamos a ver qué encontramos por acá los pinzanes no sé si los alcanzan a ver vean aquí están te están metiendo el agua está entrando el agua para poder regar todas las plantitas de cacahuate en qué bonito se ve está entrando el agua pues bueno mis amigos vean aquí andamos en este bonito día en este hermoso paisaje y pues yo me despido de ustedes deseando que tengan un excelente día lleno de muchas bendiciones comenten este vídeo para saber quién lo vio quién de ustedes lo vio y de dónde se reporta nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo